Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual, pues bueno, vamos a estar aquí reaccionando al capítulo 8 de la segunda temporada de The Mandalorian Llevo todo el día con unos nervios que me muero Todos me han dicho locuras del capítulo, o sea, me refiero a locuras en cuanto a qué pasada de capítulo, el mejor de la temporada, estoy llorando, etc, etc, etc Yo estoy muy nervioso, ¿qué queréis que os diga? Como ya sabéis, cada semana hacemos las reacciones y yo por mi parte nada más que decir Tenemos por aquí ya el capítulo, así que dentro intro y lo vemos Me he saltado un poco el resumen, ¿vale? Así que le damos en 3, 2, 1, play Madre mía, con esta intro empezó todo, ¿eh? Con esta intro empezó todo Viva Mandalorian ¿Pero, pero esto qué es? Ya empezamos aquí con... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Pero persecución? Lanzadera Tyrion contra el Esclavo 1 Nah, me estoy volviendo loco ya Espectacular Bueno, 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 como mola esto Madre mía ¿Eh? ¿Tendrán a Baby Yoda? El puñetero Bafet Bueno La música De locos Madre mía Tu planeta está destruido, hijo de puta Para librar a la galaxia del terrorismo Es que... ¡Pégale un tiro ya! ¡Venga! Bueno Madre mía la música, madre mía la música ¿Cómo se llama? El rescate Madre mía ¿Qué planeta es este? Que ha salido por ahí abajo Que ha salido por ahí abajo ¡Aaah! ¡La nave de Bokatán! ¡Una nave mandadoriana! Madre mía, me estoy volviendo loco ahora mismo ¡Me estoy volviendo loco ahora mismo! ¡Uuuh! ¡Qué guapo! ¡Ahí está! ¡Es que lo sabía! ¡Aaah! ¡Qué mentirosa! Sasha Banks Y ahora le dirá que tienen las coordenadas Me vuelvo loco ¿Cómo que tú no eres humana? Ah, vale Se lo dice a Boba Fett ¡Qué guapo esto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Haya paz! ¡Buah! ¡Qué guapo! Si es que los mandalorianos Madre mía, madre mía ¡Oh! Madre mía Le va a decir lo del Sound of Scour ¡Qué bueno es esto! ¡Qué bueno es esto! Sonic ha perdido ¡Buah! ¡Cómo mola esto, tío! ¡De locos ese plano! Se equivoca Es que hablaron de la flota ¡Ah! Vale, vale Los Dark Troopers ¡Cómo mola ver ahí a Bokatán, tío! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Buah! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Ella lo que quiere es el sable oscuro Ahora entiendo el plan Vale, vale Se van a infiltrar ¡Buah! ¡De locos! ¡Puff! ¡Madre mía! ¡Esto es impresionante, eh! ¡Esto es increíble! ¡Cómo mola, tío! ¡Madre mía! ¡Qué fotografía! ¡Madre mía! ¡Qué plano, de verdad! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! ¡Qué guapo esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Madre mía! Bueno, bueno, ya van los Dark Troopers Tío, la música... ¡Ah! ¡Qué guapo! Le van a ir por detrás ¡Madre mía! ¡Buf! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué cara me lleva el tío! Pero... ¿De qué material es? Es que no creo que sea Beskar Si no ya sería demasiado... ¡Cheto! ¡Madre mía! ¡Si con uno ya le está destrozando! ¡Pero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es Beskar! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Qué guapo el mandaloriano, tío Le ha partido el cuello ¿Le va a esperar a Gideon? No, le va a esperar a Gideon ¡Aaaaaaah! El Gideon es increíble ¡Qué tío! Brink order to the galaxy Eso me suena un montón a devolver a Palpatine ¡Eh! ¡Es que qué cabrón el Gideon! Madre mía Bueno, 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 bueno ¡Madre mía! ¡Aaaaaaah! ¡Qué guapo! ¡Bua, el tío! ¡Le ha desarmado! ¡No me lo creo! ¿Le ha desarmado? ¿Ahora le pertenece a mando? ¿Ahora le pertenece a mando? No, no creo, porque va a cumplir su trato y se lo va a dar ¿Qué está pasando? Se la va a entregar, pero claro, con el legado Sí, porque Sabin se la dio ¡Sabin se la dio! Pero que Sabine se la dio Que cabrón el Gideon Que cabrón Pero si te la dio Sabine Los Art Troopers Es que Gideon lo tiene todo pensado El tío Madre mía Como imponen La música Que locos Se viene batallita Todos habrán vuelto menos él Y el niño Que cara pone el tío Que bien dirigido está esto La rebelión O sea La rebelión Claro, ¿será Filoni? ¿La música? ¿Pero quién es? O sea, será un soldado No creo que sea un soldado No sé, me estoy Mira, es que ahora mismo Se me están pasando tantas cosas Por la cabeza, la verdad ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? ¿Quién es? Un Jedi O una Jedi, no lo sé ¿Quién es? ¿Es Luke? ¡EL LUKE! ¡EL LUKE! ¡NO ME LO CREO! ¿Pero esto que es? ¡NO ME LO CREO! ¡EL LUKE! ¡ES EL FADO DE LUKE! ¡AH! ¡NO! ¡Pero hombre que locura es esta! ¡Que locura es esta! ¡AH! 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 ¡QUÉ BESTIA! ¡POR DIOS! ¡MODRE MÍA! ¡MODRE MÍA! ¡MODRE MÍA! ¡Es que! ¡WOOOOOO! ¡NO! 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 este dios esto es increíble es increíble es increíble Esto que es Filoni, Favros Por Dios Por Dios Filoni, Favros Ay Filoni Es increíble No me lo creo Lo que estoy viendo, no me lo creo No me lo creo Es increíble Madre mía Es increíble Es increíble De locos Es increíble Esto es increíble Esto es increíble No ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué acabamos de tener lo mejor de Star Wars en los... Yo qué sé Ahora mismo Nunca me lo habría imaginado May, Adrián May, Adrián May, Adrián May Este no es vos queriditos Madre mía Tatooine El palacio de Java ¿Pero quién le ha pasado a esta? ¿Es Fennec? Es Fennec Ahí está Boba Fett ¿Esto es para la serie de Boba Fett? No me lo creo El puñetero patrón de Tatooine Esto es para la serie de Boba Fett Pero acaltadísimo No sé qué acaba de pasar El libro de Boba Fett ¡El libro! Diciembre de 2021 Libro Libro No sé qué acaba de pasar No entiendo nada 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 Esto es... Lo mejor Lo mejor No sé qué decir Ya lo habéis visto todo Esta es mi reacción Mañana os traigo el análisis y opinión del capítulo Y de la temporada Y de la vida también De la vida también Tenéis por aquí para suscribiros Si no lo estáis Tenéis por aquí un vídeo Que seguramente os interesará Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Gloria bendita He hablado